hola cómo están bienvenidos sean una vez más a este canal si pasas de casualidad por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo el material que voy a ocupar para este proyecto es hilo chino de 0.8 milímetros de grosor también voy a ocupar estas comodonitas doradas de separador cristal de 6 milímetros y unas bolitas doradas de 3 milímetros y estos ojitos turcos de murano esto es lo que voy a utilizar voy a tomar un hilo de 40 centímetros y vamos a quemar las puntas antes de comenzar a trabajar para que nuestro hilo pues no se vaya a deshacer y dejando un espacio de 10 a 12 centímetros voy a hacer un nudo simple así esta manera y ahora sí voy a empezar colocando cristal rondel voy a colocar aproximadamente 17 cristales creo que queda de una medida estándar entonces voy a colocar 17 el tamaño de la pulsera depende del tamaño de los cristales que vas a colocar si son más grandes obviamente tienes que colocar menos para que pues quede de una medida igual entonces y de igual manera si son más pequeñitos pues tienes que colocar aún más entonces voy a colocar mis cristales y ya que tengo esto voy a tomar una bolita de 3 milímetros de esta bolita dorada separador voy a colocarla y ya que la tengo voy a empezar por colocar la vista de mi pulsera que son estos ojos turcos estos muranos y después coloco esta donita dorada nuevamente un ojo turco nuestra bolita separador otro ojo turco y así sucesivamente aquí ya coloque mi último ojo turco coloque 5 en total y después coloco mi bolita dorada de 3 milímetros y ahora sí vamos a colocar la misma cantidad de cristales que pusimos al inicio miren nada más que bonito se ven se ven diferentes muy bonitos y es una idea muy muy fácil entonces aquí ya coloque la otra parte de nuestros cristales voy a hacer un nudo simple aquí y ahora sí pues vamos a proceder a hacer el cierre de nuestra pulsera y la vamos a colocar así de esta manera con nuestros hilos invertidos como lo hacemos siempre con nuestras pulseras de hilo y me voy a apoyar con un poco de cinta adhesiva para que no se muevan mis hilos hay gente que ya tiene mucha práctica y lo hace sin sin esta técnica pero a mí me funciona más así voy a tomar un hilo de 25 centímetros para hacer nudo plano hacer nuestro cierre y este nudo plano ya lo tengo en vídeos anteriores más detallado por si gustas verlos y no hacer tan largo este vídeo de igual manera te dejo aquí en un ladito un vídeo más específico sobre este nudo y otros más para que tú decidas qué tipo de nudo le quieres hacer a tu pulserita entonces bueno yo aquí hago 10 nuditos aproximadamente al final cortamos excedente de hilo y quemamos las puntas recuerden no cortar al ras porque pues se tiene que quemar entonces si tú lo cortas al ras casi no va a haber que quemar y se te va a deshacer ese nudito se va a ir zafando entonces no queremos eso aquí dejo como ven un pedacito y lo vamos quemando ya que lo quemamos lo aplastamos un poquito y listo miren ahora sí vamos a dejar un espacio que es lo que va a abarcar nuestra pulsera y en nuestros hilos ya sí voy a colocarle tres cristalitos hago nuditos simple cortamos excedente y quemamos y lo mismo en la otra punta y si este vídeo te es de utilidad te invito a que me regales tu like eso me ayuda muchísimo y con ese like me estás apoyando y motivando a seguir creando este tipo de contenido además de que youtube lo recomienda a más personas y podemos crear una comunidad más grande espero tus comentarios espero no te vayas sin suscribirte y nos vemos en un próximo proyecto